Me siento bien, me siento súper preparada, es una presión ya que quiero ese uso de líder. Pues me siento muy bien, también un poco de presión, pero a darle con toda. Sí, cada chequeo más es para ir al Carmen, a correr todas las Copas Antioquias y a ver lo mejor de mí.